Hasta 72 horas hábiles tardan en ser dado de alta el pago del control vehicular, cuando se usan medios electrónicos como el pago en línea, en bancos y tiendas participantes, así como en los centros de atención y servicios, señaló Carlos de Jesús Magallanes García, secretario de Finanzas del Estado. Detalló que se busca evitar que las y los contribuyentes incurran en el pago duplicado, por lo que recomendó esperar estas 72 horas hábiles para el envío del comprobante fiscal digital por Internet y para verificar la afectación del pago electrónico. Explicó que debido a los procesos internos de notificación de buen cobro entre las instituciones bancarias y el sistema de recaudación de la dependencia, es necesaria esta espera. Recomendó que las personas se aseguren de revisar el cargo en su tarjeta bancaria que hayan usado, ya sea de débito o crédito, y esperen el envío del comprobante fiscal a la cuenta de correo electrónico que proporcionaron durante el proceso de pago por dichos medios digitales. Magallanes García apuntó que en caso de que por omisión o descuido se haya efectuado un pago duplicado, pueden acudir a solicitar la devolución del importe pagado, presentándose en las oficinas centrales de la CEFI, ubicadas en Avenida de la Convención de 1914, esquina con Alameda, ante el Departamento de Cajas con la documentación recibida, en la que consta el número de placa y una identificación oficial vigente. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.